Estamos en el centro de la ciudad, en Medellín, vamos a ver el taller de Andrea Landa. Aquí están su padre, su hermana y un grupo de personas que trabajan todos los días con mucha pasión, el cuero, que es el implemento más importante de estas prendas. Vamos a hacer entonces un recorrido por el taller de Andrea Landa. Digamos que el cuero se trata, dependiendo para lo que uno lo necesite, hay diferentes calibres, también hay diferentes animales, digamos que los cueros que vienen de los becerros, que son como los animales más pequeñitos, son mucho más suaves, mucho más tiernos, por decirlo, ¿no es cierto? Pero vienen en pieles más pequeñas, entonces eso también nos limita, nos limita, pues, uno en el cuero digamos que tiene que aprender a tomar decisiones. Lo primero que hacemos aquí, pues, para el proceso de creación o al empezar una nueva colección, es siempre, pues, buscar un tema de inspiración. ¿No es cierto? Siempre, digamos que cada colección hay una temática que es por donde nos vamos, pues, y es la que rige todo, ya todas las decisiones, ¿no es cierto? A partir de esta decisión de inspiración, es donde, o sea, digamos que nos vamos a ir como en esta que se va a presentar en Colombia, donde no da por el término guabi-sabi. Entonces empezamos de ahí a buscar una paleta de color que le cuadre, pues, a este tema de inspiración. Empezamos a buscar los cueros, que es, pues, el material principal, pues, es el cuero. Entonces lo primero que buscamos, obviamente, son estas pieles que de diferentes acabados o ya sea, pues, que las vamos a usar por el revés o por el frente o si las queremos como arrugaditas. En este caso, tenemos que buscar, pues, como los acabados específicos de las pieles que queremos que también se vayan, pues, que sean como acordes al tema de inspiración. Cada prenda que sale, pues, de aquí, de Andrea Landa es una, es un proceso, ¿no es cierto? Es una prenda que pasa, creo, por las manos de todo el equipo, pues, es el que corta las tiras, o sea, pues, el patrón, las tiras, después la tejida, la construida, todo. O sea, es una prenda que va pasando como por un recorrido que queda siendo como un tesoro al final. La técnica de canastillas, pues, que eran como muy representativos de los pueblos de acá, digamos, de las casas tradicionales, ¿no es cierto?, como técnicas que pueden ser encontradas en materiales de las casas. Entonces, usamos trenzados, una técnica canastilla, que es como entrecruzada, pues, es como un esterillado entrecruzado. Usamos una técnica que nosotros aquí la llamamos tornillo, pero en sí es como también un trenzado, pero de forma circular. Digamos que es una colección muy rica, técnicas en color, pero también se van a dar cuenta de las siluetas y en las, que aunque sea llena de texturas y de cosas, son siluetas holgadas, son looks sencillos, son looks tranquilos, que pueden perfectamente ser usados con sandalias planas, que van a salir de jornalias planas, o sea, hechos de los que no hay salga, es como lo que quiero transmitir. Esperamos que les haya gustado el recorrido en el taller de Andrea Landa. Aquí quedan entonces todas las prendas en este showroom en el centro de la ciudad, pero también estas prendas van a México, Estados Unidos y en muchos almacenes en Colombia.